¡Suscríbete! 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 ¡Ahí va! ¡Él es Brandon! ¡Suéltate, la monstruo! Espérame, corta acá. Hasta la decepción, ¿verdad, amiga? La chava se quedó y mira, su pulir. Parece el demonio de Tampano. Tampano. Está bien. Vamos a ver con el aplauso quién ganó. ¿Vale? Aplausos para el número uno. ¡Bravo! ¡Ahí se aplaudió, huelita! Hasta que la ve aplaudir. ¡Onta bebe! ¿Quién la quiere? ¡Ay, mi huelita, huelita, échale ganas, sonría! ¡Ya se va a morir! ¡Pá, ya se contenta! ¡Ay, puro, cuantanero! ¡Todos nos vamos a morir! ¡Sí o no, huelito! ¡Todos vamos para allá! ¡Yo también me voy a morir! ¡Pero primero ustedes, no chiquen! ¡Ah, no, cierto! ¡Ay, ya llegó! ¡Pásale, pásale! ¡Ya llegó! ¡Ay, bien! ¡Pérame! ¡Grabamelo, grabamelo, gordó! ¡Pásale, pásale! ¡Ay, mira nomás! ¡Esperate, espera! ¡Sí no tienes que pasar, Celci! ¡Ea, ea! ¡Eres! ¡Más toberto que la fue ellos! ¡Ya viene! ¡Ozuna, mamá, rellame! ¡Dale, gordo! ¡Paga! ¡Paga! ¡El aplauso para el número 2! ¡Más que 8! ¡Carnal! ¡Eres el rival más débil! ¡Ahora, chiquita! ¡Apérate! ¡Se vamos a dar tu regalo! ¡Pérame un tantito! ¡Obviamente! ¡Dame el premio chiquito para el número 2! ¡Y el premio grande para el número 3, gordo! ¡Dos y caballeros! ¡Vamos a dar el regalito chiquitito! ¡Él le va a préstamelo! ¡Este te lo llevas tú por más grande! ¡Y tú, chiquito! ¿Sabes, gordo? ¡Dale el aplauso para los jóvenes que están echando el coche! ¡Y ahí está! ¡Carnal y caballeros! ¡Vamos a preguntarles una cosa! ¿Qué creen? ¡No! ¡No, pero con ganas! ¿Qué creen? ¡No! ¡Ya nos vamos! ¡No! ¿Qué creen? ¡Qué! ¡Ya nos vamos! ¡No! ¿No quieren que nos vayamos? ¡No! ¡Váyanse ustedes! ¡No! Nada, es que mira, nosotros íbamos a hacer un número de fuego, pero el espacio es pequeño. ¡No, manchame! Y la otra vez prendimos una cabra y ya se prendió un machín. ¡No, manchame! ¡No, manchame! Es que pedí permiso para entrar al baño. ¿Y qué pasó? No había papel. ¡No, manchame! ¿Por qué no me dijo la señora? ¡Qué importa! ¡Ahí estoy! ¡Ahí ya! Estoy en el baño y ahí estaba yo. ¡No, no, no, no! ¡Y! ¡Miren! ¡Ah! ¡Ya estoy! ¡Miren la música! Estaba yo ahí en el baño. Ahorita ya va. Estoy sentado así. Y el papel. ¡Maquía! Y dice, sigo la flecha. ¡Sigo la flecha! ¡Sigo la flecha! ¡Sigo la flecha! ¡Sigo la flecha! Hasta que llegó un letrero acá que decía, que se cierren el agar torcido. ¡Ay! ¡No! ¡Y no haya papel! ¡No manches! Y ya sabes, ¿no? Ahí como todo mexicano, pues a buscar. No encontraba nada. No era tan iluskada. Ahí encontré un botón rojo que decía, en caso de que no haya papel, limpiese con la mano. Presione este botón y unos labios suculentos saldrán a limpiarle a la mano. Pues que acabo. Que me limpio o que presione el botón y que me da toques. ¡Ah! ¡Ah! Pásale, señorita Guadalupe. Pásale, pásale. Entonces, señores y señores, damas y caballeros, hay que continuar. Ya nos falta bien poquito tiempo para acabar este espectáculo. Pero, este, no nos queremos ir... Pérame el microbio, perdame. Ajá, ¿es qué? ¿Quién sabe por qué no se oye? No se oye si nos costaron 20 pesos. Bueno, 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 ¿se oye? Sí, lo más... Entonces, les decíamos, este, pues... Ah, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí. No, no, no. Sí, sí. Son sonidos, sonidos, sonidos. Sonidos, migra, migra, migra. Mi grabadora y mi DVD. Ay, 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 dándole. Aunque nunca han ido a esos sonideros, están chidas de la música, pero caen gordos. ¿Por qué caen gordos? Porque nunca te dejan escuchar la canción como uno la quiere escuchar. ¿En serio? Mira, está sonando... La canción suena más o menos así. Mira, póngase la canción. Ahí va. Ya quítela. Perdón, es que es su primer día de trabajo y el último. Perdón, es que la verdad es difícil encontrar gente que trabaje y no te cobre. Sí. Y entonces la canción sonaba más o menos así. Es que era del gran silencio, por eso. ¡Oh, no, 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 no! No manches, no, si no hacen, no, no. Ay, de veras caen gordos, no manches. Perdón, disculpen, la verdad, voy a contratar gente más eficiente. Abuelita. Empiezas así. Por la señal de la Santa Cruz. Y ahí estás bailando. Y antes de que tú empieces a bailar, ¿quién sabe? El güey ese que siempre está. ¡Hable y hable! Nunca te dejan escuchar la canción. ¿Y ahora cómo está? ¡Ya estamos comenzando la more... ¡Ay, ay, ay! ¡Sonido! Espérame, pásenle bienvenida. ¡Sonido, sonido, sonido! ¡Sonido! ¡El morenazo de Ferrari! ¡Eso es todo, eh! Pásenle, morenazo. No quería venir, ¿o qué, señor? ¿Por qué? Se viene jagando solo a otra madre. ¿De verdad que se casa? ¿De verdad, señor? ¿Es casado, señor? ¿Casado? Se le ve la cara de arrepentido, ¿eh? No más, señor. Está bien, señor, como sea, no importa. Estar soltero, estar de moda, ¡eh, eh, eh! ¡Órale, chiquitín! ¡No se patrán! ¡Órale, chiquitín! ¿Entonces? ¿Ahorita que llegues a casa? ¿El sonido? ¡Ajá! No importa, carnal, te estoy esperando acá. Ahorita que tú llegues a casa. ¡Ay, de verdad! Y entonces suena el baile, no suena el baile, y ahí está el sonido, el sonido suena así. Un saludo para mi amigo el greñas. Buscas al greñas, un güey pelón. ¡Ah, no! Un saludo para el vampiro. Buscas al vampiro, un güey chivuelo. Un saludo para el tripié, buscas al tripié un señor con dos muletas Yo dije, con todo y eso tengo que bailar Y esa vaina, ya había dos chavas guapas como... Estaban dos chavas guapas como... Bueno, pues están tan guapas, ¿no? Y sé chicas guapas ¿Cómo me vas a decir? Y a mi amiga, ¿quién la sabe? Esto es todo besote, chiquitita Ay, toma otro Desde lo más profundo de mi cerebro Y entonces, sonamos la rola así Yo dije, no, hay que bailar Hay que bailar Y que llego Y que le pregunto a la más guapa de la fiesta Bailamos Guardias, la chingada Sáquenla Que se enojan las guapas Dije, ¿cómo te das cuenta cuando una chava del barrio se siente guapa? Porque caminan como a biche, dinosaurio ¿Cómo? Así, dinosaurio, rex, así Y luego hay gente que su pelo huele a fabuloso Y luego hay gente, son bien fresas Y ni cierto, van en el micro con su bolsa de Liverpool Y adentro traen toperes de comida Y ahí a la chava Mira, mira, fresa La otra vez yo andaba caminando ahí en satélite Y que me salió una morra fresa Que me dice Wey, soy de la del valle ¿Ya le dijiste? Le dije, ¿qué? Yo soy de la del jumex Y se dice En la del valle los carros hablan Digo, a ver, ¿qué dicen? Abracete el cinturón El jefe se dice Ha salido de la ruta Los seguros están levantados Le dije, a mí no me presumen Digo, por donde yo vivo También los carros hablan Y me dice, a ver, ¿qué dicen? Mande el niño Mande la niña Son 40 naranjas por 20 pesos Mande el niño 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 Y luego vale ver Que la fresa No quería bailar La fresa, carnal No, pues ya dije No va a bailar con la fresa, ¿no? Que vea una chava gorda Pero, bueno No, no, puerca La de gran, claro Hasta traía un tacto De aquí que decía San Rafael El mejor jamón Así, así Ay, como que Fue el cuchillo Más gorda, carnal Más gorda, ¿no? Más gorda Le decían en el himno nacional ¿Por qué? Caminaba Y retiemble su centro Y ahora, ¿sí? En seco Y le diga Pásale, pásale Mestre guapo Ándale El señor Paco Están le lloran Le pásale Y entonces Era, era, era Si nomás Te estás haciendo guay ¿Verdad? Que no va a ver Pásale, pásale, pásale Pásale Porque se enfría el consomé Corra, corra Y luego se me fría Bien feo ¿A usted cómo le gusta? ¿Caliente o frío, abuelita? El consomé ¿Cómo le gusta? Y el consomé también, ¿verdad? ¿Y de eso? Pues no manches Ya había bailado Con la gordita Ya había bailado Con la flaquita Dije, ¿qué hago? Ahora, mira hoy Mira hoy Mira, deja, deja No, 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 no Pongan nada Hoy Dime hoy, pónganme una rola No, 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 no Mira, mira Mira, mira DJ Ponganme una rola El panadero con el panadero Ese tiene estilo Si no La otra vez hasta lo escuchamos en reggaetón El panadero con el pan, pan, pan Así así No, ese tiene estilo Y fíjate cómo la gente es bien copiona Porque luego, luego Que dieron que el panadero Sacó su canción El del fabuloso también ¿no da? Y luego ahora no pasa por tu casa y como pasa veniendo, señora monecaza le traemos a la venta a Prino Javier, a Ariel, el Rosita Maestro Limpio, fabuloso, fabuloso, y tú sabes bien pendejo, de un litro, así, pero fíjate, esos por decir tienen estilo ¿verdad? Pero el que no tiene estilo, el que no tiene estilo es el de los tamales, ¿qué tranza con el de los tamales? ¿Cómo no va a tener estilo? Yo hubiera cambiado su rola también güey, está buena, no mames, es como así, nomás va a decir, señora, ahí traemos a la venta los ricos tamales calentitos, hay de rajas, hay de moro, hay de verde, ¿quién chingase le va a antojar un tamal así? ¿Usted es que ya lo conoce la gente? No mentira, el tamal es actitud, le cambio la rola carnal, le pongo una rola del tri, ¿a esos ro que tiene que ver? Como sea, es ro pero prendido, no, pero nada que ver con el de los tamales, ¿ah que sí? Ay, a ver, la rola diría así, la banda me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal, está mal, ay, 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 pues ese, ha gustado, cachito, tantito más y te saco un ojo, no, es que yo no voy al baño, yo la mando, y no la sacudo, la pateo, no manches, wey, y luego ya estaba yo ahí en el baile, ¿no? Bailé con la gorda, bailé con la flaca, bailé al ritmo del panadero con el pan, no manches, ya no había que bailar, él dije, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿o qué haré? ¿qué hago? ¿qué hago? Sí, 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 y me veo una chava chaparrita, no, pero chaparrita, carnal, así, chiquita, chaparrita pero sincera, porque me hablaba al chile, y empezamos a bailar la chaparrita y yo, ah, ya, 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 ya Podemos bailar Y que don Joto y yo Ay, vamos a bailar Y yo no vi a con quién bailar ¿Y tú quieres seguir bailando? Yo que veo a una chava así guapa, carnal No, guapa ¿Y qué le digo? Bailamos Dice, es que no tengo pareja Le digo, yo soy tu pareja Yo no tengo pareja a la pata, pendejo No me estás viendo No, le digo, pues hay que bailar quebradita Dice, ¿cómo? Digo, pues así estás quebrada No, se enojó, se enojó Se enojó, gallo No, pero en eso te empieza a sonar una canción que decía Vamos a bailar la bala Y la tienes que bailar Todos con un pie Todos con un pie No, la morra que se para Aguevo, así es mi rola, eh El problema no fue ese El problema fue cuando dijeron Ah, cambiar de pie Que se pega en una mesa Que empieza a convulsionar Todos con la de una rueda Y que empiezan Sola, sola, sola Si hay, la gente aplaude Señora y señores El público bonito Le vamos a hacer Ya nos vamos De los próximos Les queremos pedir tres aplausos, ¿vale? El primer aplauso Queremos que se lo regales A mi amiga Montse Que es el punto de concentración Gracias a ella Estamos reunidos Métale a la puerta Un poquito Métale a la puerta Gracias a ella Una permiso A mi doctor Hájelo a la puerta Por favor Gracias a ella Gracias a ella Soy nuestra festejada Para quien Pues le agradecemos mucho Por habernos invitado chiquitilla Es que apenas llegó En el camarógrafo Pero pues ya Bueno, lo vamos a cambiar Entonces, amiga Un saludo para toda la gente ¿Te está divertido en tu fiesta? Sí ¿Qué opinas del show Del que te regalamos Hoy de corazón? Pues que estuvo muy padre Y soy su fan número uno Te vamos a mandar El pack No, el paquete De todo lo que tenemos De los regalos Y todo Sí, la trae golosa Danas y caballeros Antes de irnos Le queremos dar las gracias Y vamos a brindarle Un fuerte aplauso A nuestra festejada Para que pase su lugar Pero para que salgan Aquí para con Dios Danas y caballeros Antes de irnos Antes de irnos Queremos agradecer A toda la gente bonita Primero que nada A invitarte A tres cosas La primera Te vamos a pedir Tres aplausos Y va pasando Ella antes era modelo Ahora parece caguama Negra, gorda Y amor Andes Danas y caballeros Le vamos a pedir Tres favores El primero Pues Primero que la gente Levanten la mano La gente que nos conoce Gracias Bájenla Levanten la mano La gente que todavía No nos conoce A los que no nos conocen Los invitamos A que nos sigan En otras páginas oficiales Que son los más virales El show Ahí nosotros estamos También en tiktok Nos encuentras como Arroba Los más reales Y en facebook A este cachetón Lo encuentras Buscándolo Lo encuentras en su página oficial Que es en facebook Como kiwi de la ruta podrida Ahí me encuentras como Steve oficial Y también síguenos En instagram Ok Recuerda que llegando A los 100 mil suscriptores A nuestra página Que ya nos falta mucho Vamos a tener regalos Cuatro regalotes Tenemos vestuario Tenemos show gratis Tenemos cena Y tenemos el iphone 11 pro ¿Qué vamos a regalos? Señores y señores Este Si tú no tienes redes sociales O no tienes teléfono Porque luego pues ya ves la situación Sí Mira No, no, no lo digo Porque luego pues Las abuelitas casi no se actualizan Abuelitas Actualice su software abuelita Sea como mi abuela Vamos tinta abuela No mi abuela chungona Mi abuela agarró Y luego luego que le compramos El teléfono Empezó con el cincel en la pared ¿Eso pa qué? Le digo ¿Qué hace? Dice aquí publicando en mi muro No, y luego la otra vez La otra vez Mi abuelito también es bien enojón Mi abuelito es bien enojón Mi sobrinito que le dice Abuelo ya le pasé a dejar un mensaje En su muro Rayándola Para hijo Tu puta Abuelo ya le pasé a dejar un mensaje Entonces Entonces actualicete Si no puede actualizarse abuelita Prenda su televisión Porque la tele pues esa Esa siempre nunca falla Si uno Prenda su televisión En el canal 13 En el programa Venga la alegría A las 9 de la mañana El próximo lunes Nosotros no vamos a estar Pero va a estar chingando el programa Entonces Señoras y señores Aquí nos vamos a quedar Este Como ahora no traemos el canal Pues aquí nos vamos a quedar Unos 10 minutos Por la gente que se quiera tomar Una foto con nosotros Y por nuestra parte Han pasado otras partes No, por nuestra parte Ha sido todo Tapi Si te gusta La pareja Que buena ¿Está bien? Las dos Las dos Que buena Las dos Las dos La 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 ¡Gracias!